Hoy me encontré con la muerte Me saludó y me dijo No puedo hacer nada Se giró sin mirarme a la cara Me gritó, no quiero muerte más Intenté de muchas formas buscarla Me invadió la maldita frustración Y en mi escuro sueño sigo buscando Con su abrazo mi eterna liberación ¿Y aquí? ¿Cuánto tiempo he de esperar? Sin pensar en nada más Deseando comprobar Si yo te dices verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!